Riguroso y al mismo tiempo doloroso de ver... Reiser Vázquez es el nombre del ciudadano tarapotino, quien este fin de semana fue seleccionado como uno de los mejores intérpretes en un concurso de canto que se transmite a través de la televisión nacional. Escuchemos el tema con el cual pasó a la segunda etapa. La canción esta, de la Dameda. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. La canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que era pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitan las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se la llevo tu adiós. Que el cielo no se vuelva, la chabuc enamorada, de fuente y la laberda del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuc calimeña, con versos de tu alma, con soles de tu tierra. Déjame que te diga, chabuc calimeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, chabuc calimeña, que se quedó llorando la flor de la canela. ¡Bien! 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 Qué bonito, de Mario Cabañaro, el verso de Mario Cabañaro. Y la canción de Manuel Alejandro, ¡guau! Estoy avergonzada por no haber volteado, pero por un lado estoy satisfecha porque tienes tres equipos y yo tengo una voz muy parecida a la tuya en mi equipo. Así que de todas maneras, no te me vas a escapar, mis ojos te van a ver. ¡Bienvenido a la voz senior papita! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!